Oiga, ¿qué está haciendo? Tostando un chile. Oh, ¿y para qué es? Para hacer una salsita. Ay, qué rico. ¿Y qué le voy a poner? Nomás le voy a poner el chile, el jitomate, el ajito y cilantro y un pedacito de cebolla. Y salecita para que salga así como bien rico. ¿La va a machucar en el morroquejete? Sí, en el morroquejete para que quede bien, así como bien rico, rico. Oiga, una pregunta. Dígame. ¿Usted siempre se pone a cocinar así? ¿Cómo así? Así, vestida así, tan bonita. Así vestida, con su blusa negra, su pantalón. Así. Sí. Dame la mano. Una voltecita. Ah. Está muy bonita. Ay, gracias. Adiós. Adiós.